Mi cordero Hola sabes, cantará conmigo Y sea el honor Sea la gloria Y sea la gloria Y la que Sea la gloria Sea el dominio Sea el dominio Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Al que está sentado Y al que está Sentado Y ve que el mundo Y al cordero Sea el honor Y sea el honor Y sea el honor Por los siglos de los siglos Y por los siglos Y sea el honor Y sea el honor Y sea el honor Y ya el honor Por los siglos Y el honor Y el honor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!